¡Candela! ¡Ey, candela! ¡Cabezará ni en la vieja! ¡Ey, candela! ¡Candela! ¡Ey, candela! ¡Cabezará ni en la vieja! ¡Ey, candela! Me invitaron a comer con el cierto momento Ahora te voy a contar algo extraño que pasé Fue una variedad de platos en la mesa me rodeaba Comencé a sentirme mal y en la cara se notaba ¡Ey, candela! ¡Ey, candela! ¡Ey, candela! ¡Cabezará ni en la vieja! ¡Ey, candela! ¡Ando para mi descontento! ¡Ey, candela! ¡Ey, candela! Quieres que darle candela poco a poco Si no tú te vuelves loco ¡Candela! ¡Ey, candela! Prefiero que te den un pollito bien fresco Pa' cuidar mi sentadura ¡Candela! ¡Ey, candela! ¡Candela! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, que se quema! ¡Así se ha llegado, Juan! ¡Vaya, que se quema! ¡Aquí va en la bulla! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, de la que te a fuego! ¡Que esa gallina lo que quieras cantela! ¡Venga, de la que te a fuego! ¡Que esa gallina lo que quieras cantela! ¡Venga, de la que te a fuego! ¡Que esa gallina lo que quieras cantela! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!